Cumbia 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 Hey Y eso es para que tu la goces Cumbia Daniela Hey Con swing Cumbia 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 Dame un poquitito de ti Que eres mi cielo Déjame entregarte mi amor que desespero Cuando estas tan lejos de mi Siento que muero porque ya no te tengo aquí Dame un poquitito de ti que eres mi cielo Déjame entregarte mi amor que desespero Cuando estas tan lejos de mi Siento que muero porque ya no te tengo aquí Te necesito junto a mi Hey 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 Dani Dani dame Un poquitito de tu amor Dani Dani dame Necesito tu calor No te alejes por favor Dani Dani dame Dani Dani dame Todito tu corazón Dani Dani dame Un poquitito de tu amor Dani Dani dame Necesito tu calor Dani Dani dame No te alejes por favor Dani Dani dame No te alejes por su amor Todito tu corazón Eh que 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 eh Mamita Hey wei 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 Grupo Magallí Dame un poquitito de ti, que eres mi cielo Déjame entregarte mi amor, que desespero Cuando estás tan lejos de mí, siento que muero Porque ya no te tengo aquí Dame un poquitito de ti, que eres mi cielo Déjame entregarte mi amor, que desespero Cuando estás tan lejos de mí, siento que muero Porque ya no te tengo aquí, te necesito junto a mí Dani, Dani, dame un poquitito de tu amor Necesito tu calor No te alejes por favor Todito tu corazón Un poquitito de tu amor Necesito tu calor No te alejes por favor Todito tu corazón Y ponte a gozar, chiquilla Un swing, un swing Y baila esa cumbia Daniela Es que cae Dani, Dani, dame un poquitito de tu amor Dani, Dani, dame Necesito tu calor Dani, Dani, dame No te alejes por favor Dani, Dani, dame Todo, todo tu corazón Y se fue No te alejes por favor No te alejes por favor No te alejes por favor